La Tierra nunca deja de moverse, cada día gira sobre su eje, y gracias a eso tenemos el día y la noche. Pero imagina lo imposible, ¿qué pasaría si el planeta entero dejara de girar? Solo por un segundo. En el Ecuador, todos nos movemos a más de 1.600 kilómetros por hora. Esto es más rápido que un avión supersónico. Pero no lo notamos porque absolutamente todo, desde la atmósfera hasta los océanos, se mueve junto con nosotros. Si de pronto la Tierra se frenara aunque fuera un solo segundo, el suelo se detendría, pero nuestros cuerpos seguirían moviéndose a toda velocidad. Sería como un coche que frena bruscamente, pero multiplicado a escala planetaria. Los edificios colapsarían, los árboles serían arrancados, y todo lo que no esté firmemente sujeto, saldría despedido. Los océanos formarían tsunamis gigantescos que arrasarían las costas. La atmósfera, en lugar de detenerse, seguiría avanzando y generaría vientos supersónicos, capaces de devastar continentes completos. En segundos, la Tierra entera sería un escenario de catástrofe. Cuando la rotación se reanudara, las consecuencias serían irreversibles. Terremotos, volcanes en erupción y un clima totalmente alterado. Ese segundo bastaría para cambiar el planeta para siempre. Ahora imagina que la Tierra se detuviera y no volviera a girar nunca más. La mitad del planeta quedaría en una noche eterna, congelada. La otra mitad, bajo un sol constante, se convertiría en un desierto abrasador. La vida, tal como la conocemos, sería imposible. Por suerte, no hay nada capaz de frenar a un planeta como la Tierra, que pesa unos 6.000 trillones de toneladas. Lo máximo que ocurre es que, poco a poco, la rotación se va volviendo más lenta, solo unos milisegundos cada siglo, debido a la atracción de la Luna. Es un proceso tan lento que apenas lo notamos. ¿Te sorprendió este dato sobre la Tierra? Cuéntamelo en los comentarios. Y suscríbete al canal. Gracias.